La verdad es que sí, entonces, ¿está ahí lo ponemos? Sí. Bueno, el nombre está aquí un círculo mundial. Bueno, la verdad es que sí. Ahora, lo que yo voy a hacer es tener una actitud repetida, ¿ya? Y compartir una reflexión con ustedes. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y estos dos caballeros que vienen mirando, les voy a dar un ancho. Usted lo va a dar un ancho. Usted ya va a dar un ancho. Usted ya va a dar un ancho. Usted va a dar un ancho. Usted va a dar un ancho. Son de siete, mamá. Así que no van a dar un ancho. Un grupo, ¿ya? Un grupo que va a encargar los personajes. Va decidiendo ante uno de los personajes. Otro grupo va a decidir los atributos de los objetos. Y otro grupo va a analizar las etapas psicosociales. Usted es el encargado de la piel, ¿sabes? ¿Quién es el que tira la boca que no está abajo? Sí, tiene una boca que no está abajo. Méteme de la boca. 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 ¿Sabes cuánta gente ha hecho la película? No. Imaginen. Este punto lo va a hacer ¿cuál? No. Ellos van a hacer... No van a hacer esta... No van a hacer esta... No, no es ellos. No van a hacer esta... No van a hacer. No es ellos. ¿Cómo? Ellos ya sabían que alguien me ha llamado. Y yo les estoy vacío, sabía que hay dos no me he hecho. No van a hacer. decimos dos decimos dos mira, mira hay dos opciones de las más sencillas la suya y la pobre o sea está bien está bien ellos ellos son liderazgos están los más chicos son el pueblo están estos personajes son los más adolescentes son los que dicen son también son más territorios pero tienen un atributo y ese es un atributo que tiene registro de la biblioteca registro 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 se llama el pueblo se llama cedro poderato y va a dar qué dice el platón sobre esta pregunta cuando el autor le pregunta a cedro cedro, qué está bien y qué está mal alguien nos mueve usted va a dar una tabla la abuela se llama se llama sobretarte le digo bueno es una tabla es una tabla no es una tabla ni 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 ni